En el capítulo anterior voy en busca de las famosas Cuevas del Partideño, esto en el Cerro El Chuntrún, la comunidad de El Chahuitón, en el municipio de San Ignacio, Chalatenango. Ha sido un verdadero reto, pero las he encontrado y he logrado explorar algunas de estas cavernas en solitario. Los momentos tensos no han faltado, pero créanme que lo he disfrutado. Aunque al final la emoción me hace tomar una decisión drástica, el ascender el Cerro El Chuntrún hasta su cumbre. Pero la hora a la que he tomado esa decisión no ha sido una hora muy prudente, ya que solo me restaban 3 horas de sol. Y si no logro hacer cumbre, la noche me sorprenderá en plena montaña, la cual tiene una especial fama con las serpientes venenosas y con los coyotes. Quédense hasta el final y díganme ustedes, ¿habrá sido una buena decisión el intentar hacer cumbre en este cerro ya en horas muy tardes? El sol se ha ido, me he quedado sin agua, y mis piernas ya no quieren. Comienza la sensación de calambres. Comienza la sensación de calambres. Un murciélago ha golpeado la cámara. Un murciélago ha golpeado la cámara. Espero que no estén enojados. Creo que sí estén enojados estos murciélagos, ¿sabes? Por si se están preguntando si los murciélagos son peligrosos, pues hasta cierto punto sí. Porque si uno me mordiera, ellos son uno de los principales transmisores de la rabia. Y si uno de estos me muerde, es un momento peligroso. Porque podrían pasarme la rabia. Así que, tengo que tener especial cuidado al tratar con ellos. Creo que llega el momento de la retirada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que mire De verdad que De ahí De esos lados Es donde viene la principal cantilada de Murciélago Ya creo que mucho tiempo Cuestao Voy a salir Vamos Ando una gran cantidad de Murciélagos por ahí Muy molestos Iré por la otra cámara Vámonos Retirada Retirada, miren Ah, miren, aquí están las cucarachas Bueno, no sé si son cucarachas o que sean Pero miren Son enormes Miren mi mano Son enormes Vean el tamaño de mi mano en comparación con ellas Son enormes Ahí está, miren Miren el tamaño Son muy grandes y muy raras Vean, ahí está Bueno Ahora voy a retirarme Hay mucho Murciélago Todo bien Ningún Murciélago me ha mordido Así que creo que todo bien Hay amenaza de lluvia Creo que llegó el momento De salir de aquí Hay más cuevas, les cuento Hay más cuevas Pero Hasta para mí Que estoy bastante acostumbrado a andar en solitario No es recomendable entrar a ellas Sin compañía Son demasiado grandes Ya lo he hecho Justo tengo otro video aquí Donde sí las explore todas Se los voy a dejar Los links No sé si por aquí arriba O por este otro lado No sé Cuando terminen de ver este video Pueden ir a buscar La exploración completa De estas cuevas Que fue uno de mis primeros videos Donde no anduve solo Anduve acompañado De otro gran amigo Y también de un lugareño Por si quieren después Pues al finalizar este capítulo Vayan a verlo Ahora tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Porque hay una amenazante lluvia Y no quiero No quiero enfrentarme la lluvia hoy Menos En esta montaña Bueno Ha llegado el momento De retirarme De estas cuevas Y Seguí teniendo mucho Mucho cuidado En el transcurso De esta ecotación He salido de la caverna Me quedan Son las 3 de la tarde Hay lluvias amenazando Estando aquí Tengo una gran tentación De subir Al punto más alto Del cerro Que está Por allá Por ahí Está la punta De este cerro Y tengo una tentación horrible De subirlo Aprovechando que estoy aquí Pero Me queda Muy pocas horas de sol La caminata está sumamente larga Para llegar hasta allá Aparentemente se ve cerca Pero Hay otra zona de acceso Pero Para ir hasta la otra zona de acceso Eso me quitará demasiado tiempo Entonces tengo que De hacerlo Lo tendría que hacer aquí Que es por una zona Donde no hay camino Prácticamente hay que abrir camino Y es Exageradamente inclinado Me atrevo a decir Que supera Los 50 grados De inclinación Me quedan pocas horas de sol Hay lluvias amenazando Y no sé si vaya a ser la mejor idea Pero lo intentaré No sé si lo voy a lograr Porque estoy agotadísimo Pero por si acaso Si llego a lograrlo Si logro coronar La cumbre del cerro Juntrún Esta es la vista que tengo Prácticamente donde Hace unos metros Comencé a ascender Si lo logro Documentaré la vista Desde allá arriba A ver que tanto cambio sufre CANSAR Presente Estoy agotada Si lo logro руha No creo que haya sido una buena idea. No lo creo. Los lugareños sí me han dicho que en una ocasión eliminaron una serpiente aquí que tenía alrededor de 5 metros de largo. Cuentan ellos que en una ocasión una de esas serpientes le asesinó un becerro, una cría de una vaca. Con pocos días de nacido una serpiente se lo comió. Imagínense qué tamaño de serpiente debe ser. ¡Suscríbete al canal! En serio que estoy considerando seriamente desistir. Miren, me quedan muy pocas horas de sol y eso es lo que pretendo subir hasta allá arriba. Está demasiado alto. Cruzar todo ese bosque estará complicadísimo. Demasiado complicado. Muy inclinado. Demasiado inclino. No sé si desistir o seguir. La lluvia del otro lado se comienza ya a observar, miren. Ya está lloviendo en una zona. Por allá ya está lloviendo. Y si eso llega hasta aquí me va a ir muy, muy mal. Miren que me he encontrado ahorita. Un animal ha andado rascando aquí, miren. Puede ser un armadillo, un kuzuco como les conocemos. El que ha estado ahí rascando. Pero está sumamente reciente eso. Hace poco anduvo por acá. Un animal haciendo agujeros, buscando comida. Y espero que sea un kuzuco, un armadillo. Que para mí son inofensivos. Miren el tamaño de estas cosas. Y están llenas de espinas. No puede ser. Es que miren, aquí no hay nada de camino, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que si debo comenzar a preocuparme, el sol se esta yendo, se esta haciendo muy, muy tarde y no estoy ni a la mitad del camino a donde pretendo llegar, debo apresurarme de lo contrario, esto sera una misión fallida, es que no hay un camino, no hay un lugar donde se puede pasar No hay una misión fallida Este bosque esta complicadisimo, no hay camino, no hay demasiado arbusto que imposibilita el avance rápido, el sol se esta yendo y la tormenta se ve que no tarda en caer Pero habrá que seguir, persistir, persistir Ahí hay una cueva grande Miren se los he dicho, este cerro esta minado de cuevas, ahí hay una y esa esta enorme, muy, muy grande y se ve que sigue, pero bueno yo tambien debo seguir, debajo de esta zona Miren donde esta la caverna, aquí se nota que hay un agujero enorme y si no tengo cuidado Puedo caer ahí, y ven, por eso esta zona es peligrosa, debo evitar esa zona de hojas por Precaución a que haya alguna caverna por ahí, o algo, así que vamos a evitarla Miren donde tengo que subir, todo eso es lo que tengo que subir, tengo que ascender por aquí y subir por todo ese bosque arriba en la cumbre Intentaré elevar el drone si es que logro llegar Les soy honesto, me siento agotadisimo, agotadisimo Venir haciendo un camino, mientras avanzo y grabo al mismo tiempo, se esta convirtiendo en una odisea Pero claro, lo disfruto, claro que si Que sufro también, también claro que si, claro que si Esto se ha inclinado mas y hoy toca prácticamente escalar sobre roca Necesito aquí, de ambas manos Comienzo a encontrar pinos Cosa que es muy buena, porque significa que estoy llegando, acercándome a la cumbre Porque en la zona baja no hay pino La parte negativa es que esta exageradamente repaladizo El pino genera ese efecto, demasiado repaladizo Subirse me esta complicando mucho Subirse me esta complicando mucho He ascendido muchisimo Llevo Alrededor de casi dos horas caminando Desde el momento en el que decidí ascender este cerro e intentar hacer cumbre Pero es que esto esta, demasiado No puedo subir Miren, todo eso hay, me subidio El sol se ha ido Me he quedado sin agua Y mis piernas ya no quieren Comienza la sensación de calambre Creo que haber subido tan tarde No ha sido muy buena idea Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video